¡Suscríbete al canal! Y su precio es de 9,99 y antes costaba 15,99 La camiseta de Loresca es esta, con un ancla puesta en la camiseta blanca con corazones azul marino Es también así, anchita y tiene un detalle de la espalda que es así y está por aquí torcido Como veis, está súper chulo también Su precio es de 7,99 y antes costaba 9,99, esta no está muy rebajada Bueno, la siguiente, también de Brescan, es esta Que tiene una mariquita y es de raya, es blanca y negra De manga corta Es bastante normalista para todos los días y eso Su precio es de 3,99 y antes costaba 5,99 Otra que os enseño, pero esta es de extra de varios Es esto, es como si fuera una básica nadadora Pero en la parte de arriba le han puesto esto así Que es bastante bonito Como veis Esta es turquesa, pero la vi también en coral Que también era bastante bonito Pero no había de mi talla, así que me tuve que coger este Su precio es de 5,99 Y antes costaba 9,99 Lo que os voy a enseñar ahora ya es del mercadillo, ¿vale? Bueno, me compré un bikini porque me hacía falta Los que tenía ya estaban para tirar Y me compré este Como veis Tiene un estampado de flores súper chulo Es blanco Así estilo, como culote, no sé Y el culo es así Y la parte del pecho Está chulísima Yo tenía muchas ganas de tener un bikini así Porque son de los que se cogen al cuello Y tienen aquí esto Así como nube Súper chulo Queda chulísimo Con el estampado que tiene Súper chulo Antes costaba 15 euros Y ahora cuesta 12 Sí Chulísimo Bueno, otra cosa que os quiero enseñar Es este pantalón Es cagadillo Como yo les digo Son bastante cómodos para diario Y Son Corales No sé si ahí se ve rojo No sé Son Hasta Está por debajo de las rodillas Y tienen un cinturón En color marrón chocolate Y su precio es de 7 euros Bueno, me compré también esta camiseta Roja Con encaje por la manga Que es corta La tiene todo esto lleno de encaje Por la parte de arriba Tiene la parte De la espalda también Con encaje por aquí Es anchita Y también tiene En la parte del Del bolsillo También de encaje Y por los lados También lleva encaje Por aquí Lleva un pico de encaje Su precio es de 5 euros Muy anchita Bueno, ya había Como montones De vestidos de De Disney Entonces yo me he cogido Uno para estar por la casa Y otro para Para la playa Porque este lo he cogido Para estar por la casa Porque me queda bastante corto Es un vestido Con Un cruce Como nadador Negro Y con los Filos blancos Y tiene el dibujo De Minnie Y Mickey Su precio es de 3 euros Igual que el siguiente Que os voy a hacer Este es el dibujo para la playa Es bastante ancho Como veis Porque no me gusta Para ir a la playa Un vestido ahí Repegado Es también de Minnie Y Mickey Y es ancho por ahí Pero por aquí Como que se estrecha Un poquito más Es un poco más pegado Es rojo Y también cuesta 3 euros Y me olvidaba Y me olvidaba enseñaros una cosa ya Cuando fui al Eroski Estuve también en En chico a 10 Que estaban Muchos zapatos a 5 euros Y como estrozo las manos letinas Porque las estrozo Vi estas tan monas Por 5 euros Y digo Me la llevo Son bastante monas Marrones Tiene aquí Este detalle tan bonito Súper chula Y su precio Y su precio Ante era de 19,99 No 19,90 Perdón Así que Súper chula Lo siguiente que os voy a enseñar Es de Cordova Centro ¿Vale? Es una camiseta un poco extraña ¿No? Porque son de las camisetas Que se llevan ahora Que son Más anchitas por abajo Y terminan como en pico Por los lados Es un tono Coral No sé cómo se ve en cámara Y la espalda Tiene este detalle Que es así de rara Como veis Y es como si fueran dos nadadoras juntas No sé Muy rara Ah Su precio era de 7,95 Y ahora está a 5,65 También me la cojo y en negra Que os la voy a enseñar también Con la espalda así tan rara Y Y así Anchita también Y en negra Que la verdad Para el verano Es muy fresquito Bueno Lo siguiente que os voy a enseñar Es un invento mío ¿No? Porque esto es un mono De esto que van agarrado al pecho Con los pantalones anchos Bueno Pues como así a mí No me gusta como me queda Me lo pongo de pantalón De pantalón anchito Así que Y la verdad Que queda súper chulo Es en morado Rojo Blanco Como veis Está chulo Y bueno Su precio era de 9,75 Y ahora Es de 5,55 Y para todos los días Pues ve fresquita Y Y Y Gracias.